Verde, 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 es el Mónaco Grand Prix, una de las joyas de la triple corona del automovilismo. Desde la pole position, Forza Ferrari, el monegasco en casa Charles Leclerc. En la primera piastra y en los colores de escena se defiende de Sainz en la otra Ferrari subiendo a Casino Square, donde Kevin Magnussen buscó tratar de encontrar un hueco y no lo encontró para pasar al checo. Pero Sainz se siguió de frente porque en esa primera curva en San Deboe tocó con piastra y pinchó la goma delantera. Y luego de eso entonces empezamos ya a buscar posiciones bajando al Herpin. Ya está Piastri pegado al Leclerc y luego viene el otro McLaren de Norris, pero vendría la bandera no solo amarilla y roja, pero sin antes suceder esto. Miren ustedes lo que sucede entrando al túnel, el accidente que hicieron los dos del equipo alpine, donde Ocon se le metió al compañero de equipo. Mientras tanto, red flag, ahí sale la bandera roja y está la Ferrari y este es el accidente del checo. Es decir, subiendo lo que le llaman Borrivage a Massenet, miren la suciedad en la pista del accidente y miren lo que quedó de ese auto, la cápsula. Ahí está la repetición, ahí tocó Sainz y fue el pinchazo con Piastri, esa fue la primera. Y aquí viene tratando de meterse, levantando polvo Magnussen, que no se puede porque viene una curva a la izquierda que es Massenet. O sea, ¿dónde vas a querer tú pasar? No sé. Y aún así lo consideraron un accidente de carrera. Pero aquí está la repetición, este es Halkenberg y este es Magnussen a la derecha, Magnussen, Magnussen a la derecha y le va a querer meter el auto donde no hay, porque está subiendo y es un circuito estrecho. O sea, hay que ser medio lento en el cerebro y la computación del cerebro para pensar que en esta subida de Borrivage y de Massenet hay espacio. Ahí no hay espacio. Ahí no hay espacio porque estás entrando a una izquierda que luego es la subida a la colina y luego Casino Square. Y aquí viene el accidente de Ocon. Miren el accidente de Ocon. Ocon, ¿qué estás haciendo? Es tu compañero de equipo. ¿Y estás metiéndote a dónde? ¿A dónde? Y esto, atención, que puede significar que Ocon en Canadá no esté en esa butaca. ¿Dónde? ¿Dónde vas? Y ahí lo va a reemplazar otro piloto. Listo entonces, la repetición de Sainz siguiéndose de frente. Eso fue por el toque en la primera curva en Sandevot. Y, por suerte, la bandera roja dice que puedes partir de vuelta porque no se ha completado una vuelta. Verde, verde, verde. Y ahora sí, nos vamos a Mónaco. 78 vueltas. Muchos dicen que fue una carrera aburrida. Los dejo con ese comentario porque correr en Mónaco es tradición, es circuito, es otro tipo de circuito. 80% se ha ganado desde la pole position. Solamente 30% de circuitos con el acelerador a fondo. Miren esa bajada. Y cuando ven la bajada van a ver que todos están evitando los baches. Luego de eso, Sainz empieza a perseguir a Piastri. En el auto, en los colores de escena que es el McLaren. Y Piastri es un futuro campeón mundial. Pero la emoción estaba en Leclerc. Desde la pole con Ferrari y él es Monegasco. En la línea de llegada donde vamos a celebrar el triunfo, él tomaba el bus para ir al colegio. Vuelta 17. Y esto es Mónaco. Sainz en la radio. Dice, no puedo con Piastri. Me estoy quedando. Y encima de eso, Norris se le está acercando. Vuelta 33. Para los que crean que esto no fue emocionante, esto es una carrera de estrategia ahora. 33 de 78. Y todos están en duras los cuatro primeros. Han cambiado ya compuesto para cumplir con la obligación de la regla que tienes que utilizar dos compuestos. Ya cumplieron porque cuando pararon con bandera roja, te permiten cambiar compuesto. Y la mayoría cambió compuesto. Hay para Alonso, que tuvo un desastre. El dos veces ganador de Mónaco. Y también Stroll. Y eso fue terrible. Partió. El auto no le caminaba. Vuelta 48. Todos están en duras. Los cuatro primeros. Las dos Ferraris y las dos McLaren. Y luego de eso viene Russell. Verstappen. En un fin de semana de olvidarse del equipo Red Bull. El auto no estaba caminando. Y la razón que pocos conocen es porque los dos que estaban encargados de los simuladores. Entonces, Buemi y el otro estaban corriendo Fórmula E. Ahí es donde Stroll podría haber traído otra bandera amarilla. Pero no la trajo cuando se le salió la carcasa de lo que efectivamente son las fuerzas laterales. Aunque la fuerza lateral no es mucha acá. Él tocó. Tocó y a la hora que tocó, le sacó lo que es la banda de rodamiento al aro. Luego de eso, la repetición de un Minardi. Este que es un Sauber. Va a ser el equipo Audi. Con la mayoría del equipo BMW a cargo de los Audi. Y ahí peleando rueda a rueda con lo que sería la butaca que a mí me gustaría correr. Que es Williams. Otra vez en el túnel. Estamos entrando. Y este es Landstroll. Se come a uno. Tiene al chino enfrente. Y tiene ahora un Williams enfrente. Tiene uno que lo acaba de pasar que es al chino. Al de Sauber. Y entrando a Sandevot. En la salida subiendo. Ahí fue el accidente de Checo. Y Massenet. Esta es la repetición. De Williams. Sargent. Que toca contra la pared. Ahí está. Para la repetición. Y obviamente ven cómo se mueve la barrera. Y eso no es por el viento. Es porque lo ha tocado. Y tiene que entrar a los pits. Logan Sargent. Entonces ahí pasando autos. Buscando también sobrevivir. 78 de 78. El sueño de todos nosotros. Todos nosotros. Y los ignorantes son los que dicen que esta es una carrera aburrida. Que los autos son muy grandes. Es porque no saben lo que es ganar Mónaco. Desde La Pol en una Ferrari. Y más todavía Leclerc en casa. Y liderando todas las vueltas. El sueño de todos nosotros. Y si no tienes ese sueño. No eres corredor de autos. Tan fácil como eso. ¿No es cierto? Leclerc gana en casa. Ahí donde está la bandera cuadros. Ahí tomaba el bus. Como lo dije. Para ir al colegio. Esa es su enamorada. Y por supuesto todos muy muy contentos con esta victoria. Que cambia totalmente. Lo pone a Piastri. Ya como a cena. Cuando ganó aquí con el Toleman Lotus. Piastri hoy día segundo. Partió en la línea delantera. Tenía la línea delantera de Emilia Romagna. Se la quitaron por un error. De los comisarios. Según todos nosotros. Pero Piastri ya está. Ya está. Y ese es un futuro campeón mundial. Y lo venimos diciendo. Todos los que sabemos. Más o menos. Los conocientes desde hace dos años. Leclerc. Charles Leclerc. Forza Ferrari. Los Tifosi. Se va a saludar. A todo el equipo. Merecido. Tenía una mala suerte en Mónaco. Una mala suerte de ganar. Desde La Pol. Desde La Pol ganar. Y ahí están los puntos. Dieciocho. Sainz. Norris. Y todos los que terminaron. Ahí está Fred Basur. Y miren. Al Príncipe Alberto tirando champán. Ahí atrás. Que fue para muchos de nosotros. Los puntos. Checo cae. En el campeonato. Nos vamos a Canadá. El nueve. Y estaremos en el medio. Con una carrera en Detroit. El dos de junio. Primero. Déjame. Gracias.